Te damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En este momento vamos a compartir el libro de Génesis de Ereshit. La Biblia es por nuestro surí, 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 surí. El libro primero de Moisés, Génesis, capítulo 30. Génesis, capítulo 30. En el 29 habíamos visto cómo Jacob decidió servirle a su tío Labán siete años por Raquel. Él le amaba mucho a Raquel, se enamoró de Raquel, entonces él quería servirle a ella. Porque en aquel tiempo se necesitaba un hombre, si quería casarse con una muchacha, tenía que entregarle un dote, o sea, un pago al papá. Pero Jacob salió de su casa escapando y no tenía nada. El practicante era un prófugo. Entonces él decidió trabajar siete años, que es el tiempo en que se trabaja para cubrir deudas que no pudiste cancelar. Entonces como él no tenía el dote, es como una deuda, entonces va a trabajar siete años para poder pagar. Pero qué pasó que cuando llegó los siete años, Labán, usando astucia, le entregó a su hija mayor. Y al día siguiente él se dio cuenta y le dijo, bueno, si quieres la otra como esposa, trabaja también por ella otros siete años. Entonces hizo el acuerdo y trabajó también por ella siete años. Al final tuvo dos esposas. Y mucha gente se cuestiona, la vez pasada ya hablamos, pero vamos a volver a repetir, de por qué Jacob tuvo dos esposas. Que él es un adúltero. Porque una persona tiene que tener una esposa nomás. Pero él tuvo dos. Pero él nunca quiso tener dos esposas. ¿Él a quién le quería? A Raquel. ¿Él le quería a Raquel o no le quería? Quiero a Raquel y a Lea. Él no dijo así. Pero ya estuvo con Lea, ya le entregaron a Lea, ya Lea se hizo su esposa. Entonces no le puede más desechar. Ya no hay más opción de desecharle. Entonces en este caso no queda otra solución que tomarle a Raquel como esposa y tenerle también a Lea como esposa. Es una situación que no se puede evitar por misericordia. Porque Jacob podía decir, yo no le quiero a esta mujer, entonces Lea como iba a quedar, desechada. Incluso en la Biblia dice que Jacob le menospreciaba a Lea. Más le atendía a Raquel. Más estaba con Raquel. Pero al final Dios estaba con esa persona que era menospreciada. Con esa persona que era humillada, Dios estaba con ella. Y le dio cuatro hijos. Ahí hemos visto ya los nombres de los primeros. Eran Rubén, Simeón, Leví y Judá. Los primeros hijos de Lea. Y siempre cada hijo era de acuerdo a una situación. Cada hijo que nacía de acuerdo a una situación. Vamos a leer para recordar el 29.31. Dice, y vio el Señor que Lea era menospreciada y dijo, Y dio, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Porque dijo, ha mirado el Señor mi aflicción. Ahora por tanto me amará mi marido. Entonces Rubén significa, él ha visto, Dios ha visto. Eso significa Rubén. Después concibió otra vez y vio a luz un hijo. Y dijo, por cuanto oyó el Señor que yo era menospreciada, me ha dado también este y llamó su nombre Shimeón. O Simeón. También tiene un verbo, Shema, que significa escuchar. Entonces, Dios escuchó mi aflicción. Cada vez que ella era menospreciada, Lea, ella aclamaba a Dios. Señor, ten misericordia de mí. Soy menospreciada. Por favor. Y Dios escuchó eso. De ahí viene la palabra Shema Israel. Shema Israel. Escucha Israel. Versículo 3. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, ahora, esta vez se unirá mi marido conmigo. Porque le he dado tres hijos. Por tanto, llamó su nombre Levi. ¿Qué significa unirse o conectarse? O sea, ella pensó, ahora que ya tengo tres hijos de él, eso es una bendición en un matrimonio. Él va a querer estar más conmigo. Constantemente, Lea está pensando en ella. Dios vio mi aflicción. Dios escuchó mi aflicción. Dios ahora va a hacer que mi marido se una a mí. Todo es para mí. Dios va a trabajar para mí. Dios va a ser para mí. Siempre es el concepto humano. Dios que haga las cosas para mí. Todo para mí. Pero en el cuarto hijo, versículo 35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré al Señor. Por esto llamó su nombre Udá, Yehudano. Y dejó de dar a luz. A partir de Yehudá, ella ya no pensó más en Dios hace algo para mí. Sino, esta vez yo voy a alabar a Dios. Yo voy a cantarle alabanzas. Y eso significa Yehudá o Judá o Judío. Judío, por ejemplo, si vos le decías a alguien judío, le está diciendo el que alaba a Dios. O alabador de Dios. Eso es su significado. Claro que existe la religión judía. Que hay otra cosa. Entienden. Bueno, uno puede ser, por eso Pablo decía, no es judío el que lo es exteriormente. Sino el que lo es de lo interior. Ese es el judío. ¿Y qué estaba diciendo él ahí? Verdadero alabador de Dios. Es el que desde el corazón le alaba. No es el que se le alaba de apariencia. Nomás se presenta como buen alabado. No. El que desde su corazón tiene el deseo de alabar a Dios. Ese es un verdadero judío. Y finalmente, terminó de dar a luz Lea. Ya el capítulo 30, ¿qué dice aquí? Fíjese lo que dice el capítulo 30. Viendo Raquel, que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y aquí empezó a tener Raquel envidia. Hay una parte en la Torah que dice que una persona no tiene que tomar dos esposas hermanas. Y nosotros podemos ver por qué salió esta ley. Precisamente, esta es una referencia. Empezaron a tener envidia entre hermanas. Empezaron a tener problemas. Pero uno dirá, ¿y por qué entonces se casaron? Recuerden que no era plan de Jacob casarse con las dos hermanas. De Jacob no era su plan. Pero Dios tenía su plan. Esa es otra cosa. Dios tiene su plan. Entonces, ¿qué le dice a Jacob? Dame hijos o si no, me muero. Entonces, le está exigiendo Raquel a Jacob. Y uno puede pensar, ¿de dónde saca la idea Raquel? De que Jacob tiene que darle hijos. ¿De dónde saca la idea? Hay una referencia en la antigüedad. Vamos a ver que las, ¿cómo se puede decir? Las matriarcas, se dice así, ¿no? Las madres de la fe. Las madres siempre también estaban pendientes de sus antecesoras. Ellos también sabían y conocían la vida de Sara, la vida de Rebeca. Estaban pendientes de cómo ellos han vivido la fe. Cómo han entendido el corazón de Dios. ¿Entienden? Entonces, cuando Raquel le pide, cuando Raquel le pide a Jacob, dame un hijo, me muero. Ella está pensando cuando Isaac oraba por, bueno, entonces de ahí saca la referencia, ¿no? De que Isaac oró por su esposa y ella tuvo hijo. Y vos, ¿por qué vos no estás orando por mí? Algo así, reclamándonos. Bueno, buscando un antecedente. Es muy bueno buscar los antecedentes de la fe. Pero usar como excusa, eso sí no es bueno. ¿Cómo antes fulano hacía así, vos no haces? Eso no es bueno. Buscarle a alguien algún antecedente espiritual de otra persona para acusarle o para reclamar, ahí sí ya está mal. Porque nosotros vemos que Lea, ¿qué hacía? Lea era menospreciada y ¿a quién clamaba? Clamaba a Dios. Esperaba de Dios. Pero Raquel, ella está esperando de su esposo. No, vos tenés que orar por mí. Entonces, Jacob, ¿qué le contesta? Jacob se enojó con Raquel, versículo 2, y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impido el fruto de tu vientre? Yo no soy Dios. Si es por mí, yo quiero que vos tengas muchos hijos. Entonces, ¿a quién le tenés que pedir? ¿A quién le tenés que clamar? ¿A quién le tenés que orar? A Dios. Ese es un gran problema. Lo típico de la persona mimada o la persona que se le da todo el gusto, después quiere reclamar. Cuando no se le da algo, cuando no le pasa algo. Cuando a una persona todo se le concede, todo su capricho, pero un día algo no tiene, te reclama. Te exige. Así es. Es el carácter. Ahora está aprendiendo Jacob. Después, ¿qué dice? Versículo 4. No, versículo 3, ¿no? Y ella dijo, he aquí mi sierva Vila, liégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Entonces, nuevamente, Raquel aplica un antecedente que ya había ocurrido en el pasado. ¿Qué había ocurrido en el pasado? Que Sara, como no podía tener hijo, le agarró a su sierva Agar y le entregó a Abraham como su esposa. Sara había hecho eso. Entonces, ella busca otro antecedente más antiguo y se va a Sara. Entonces, bueno, si eso era legal, entonces ella le entrega a su marido. En la ley de ese tiempo, en la ley de aquella época, era legal hacer eso. Si vos te casás con una persona y una mujer, y esa mujer no puede dar hijos, hay dos obligaciones del marido. Una, echarle a la esposa, darle carta de divorcio. Porque el no poder darle hijo es sinónimo de maldición. Ese es uno. Dos, puede tomar otra esposa. Puede elegir otra esposa. Y había este caso, en este caso, Vila, que, perdón, Raquel, que ella misma le entrega a su criada. Y dice, entonces, los hijos que tenga ella, como es mi criada, es mi sierva, van a ser mis hijos, van a llevar mi nombre, hijos de Raquel van a ser. Así ella dice. Pero, no llevan los nombres como de Raquel. ¿Por qué? Porque Jacob no le aceptó a Vila, no le agarró a Vila como concubina, así. Le agarró como esposa. Ella fue dada como esposa. ¿Por qué? ¿Y por qué Raquel hizo eso? Raquel le entregó como esposa. En el caso de Sara, Sara le entregó a su criada como una concubina. Como acompañante para tener hijo. Pero Raquel le entregó como esposa. ¿Por qué? Era la única forma de que los hijos de su criada tengan todos los derechos. No sé si me entienden. Por eso es que Sara, cuando le dice a Raquel le eche a la sierva, porque no heredará el hijo de la criada con mi hijo, porque ella nunca le entregó como esposa a Lea. Perdón, a Agar. Solamente le entregó como concubina. Concubina es la mujer aparte de la esposa. Esa es concubina. Por eso la vez pasada estábamos descubriendo esa palabra, que concubina es la mujer que no es la esposa. Pero concubina hay cuando hay una esposa. Si no hay esposa, no hay concubina. Entonces, si una persona tiene una mujer viviendo con él, una persona, solamente una mujer, esa no es su concubina. Según la Biblia, según la ley. Es su esposa. Ahora, si tiene otra, acompañándole, ahí sí se llama ya concubina. Así, la Biblia sí nos explica. Eso es muy interesante. Pero, Raquel le dio a su criada Vila como esposa legal. Tuvieron un matrimonio legal. Entonces, todos los hijos que tenga Raquel, van a tener, a través de su criada, van a tener el mismo derecho que los hijos que tiene Lea. Los hijos de Lea. ¿Por qué habrá hecho esto Raquel? Creo que como antecedente de lo que pasó precisamente con Sara y Agar. Porque ella después se enteró que Agar fue echada y no tuvo ninguno derecho. Bueno, eso para que podamos entender. Versículo 4. Así le dio a Vila a su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella. Esa palabra mujer en hebreo es ishi. Ishi, que quiere decir esposa. Isha, isha, quiere decir esposa. Esposa legal. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. ¿Y qué significa Dan? Juzgó. Dios juzga. Hay una persona, un profeta que tiene el nombre Dan, una combinación. Daniel. Daniel es Dan el juicio de lojín. De lojín juzga. Eso es Daniel. Para que sepa entonces el nombre Daniel, ¿qué significa? ¿Entienden? Entonces le puso el nombre Dan, porque ¿qué es lo que juzgó? Para Raquel, ¿qué Dios juzgó? Que ella estaba siendo como tipo criticada por supuestamente un mal carácter o como diciendo, Dios te está castigando, por eso no te da hijo, ¿no? Pero Dios hizo justicia, Dios juzgó correctamente y me ha dado hijo. Aunque la verdad, no es ella lo que tuvo hijo, es su criada, pero es como si ella tuviera. Ella hace este pacto como si ella tuviera. Entonces por eso le pone ese nombre. Después vamos a ver también qué relación tenían los nombres con lo que a Israel le pasó cuando era nación. Pero vamos a continuar. Entonces ese hijo se llamó Dan, es el quinto hijo de Jacob. ¿Cuáles son los primeros cuatro? Rubén, Simeón, Leví, Judá y ahora viene Dan, pero es hijo de Vila. Hijo de Vila, si estamos entendiendo. Después, versículo siete. Concibió otra vez Vila, la sierva de Raquel y dio a luz un segundo hijo a Jacob y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Neftalí significa prevalecer o superar, también quiere decir, superar. Ante las dificultades, situaciones difíciles, superar. Eso era Neftalí. Entonces Raquel, ¿por qué le puso a este hijo? Porque pensó, mi hermana me estaba haciendo la lucha, me estaba haciendo quedar mal, pero yo he contendido con ella y he superado. Aunque recién dos hijos no maten. Pero así ella ya está entendida. Ya para ella ya algo grande. Dos hijos recién. Pero recuerden que son de Vila, la criada. Después, versículo nueve. Viendo pues Lea, que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa, su sierva, y la dio a Jacob por Isha. Ahí también sale, por mujer. Entonces, hasta acá, Jacob ya tiene tres esposas. Lea, Raquel y Vila, legalmente. Pero ahora, Lea, viendo que ella también quedó estéril, quedó sin poder dar hijo más, también hace lo mismo que hizo su hermana. Quiere decir que ella también quiere continuar, tener descendencia de Jacob y le entrega a su criada, ¿cómo se llama su criada? Silpa. Silpa. Le entrega por concubina o por mujer. Eso es muy importante entender. Entonces, Jacob tiene cuatro esposas. Otra vez preguntamos, ¿eso pico era legal? Dos, no, ya nos parecía raro. Ahora tiene cuatro. Y nuevamente, vamos a entrar en las circunstancias. Jacob no le pidió a Raquel para su esposa. O le pidió. Jacob tampoco le pidió a Lea para su esposa. Pero, él aceptó, aceptó, para darle gusto a ello. Aceptó y se comprometió y se casó y hizo todo legal. Todo esto se hace legal y bajo la responsabilidad de las primeras esposas. Entonces, tanto Lea, Raquel, Silpa y Bila eran esposas legítimas de Jacob. Por lo tanto, su hijo, todos van a ser hijos legítimos. Eso es muy importante. Porque si no se piensa, entonces, que solamente los hijos de Lea o de Raquel eran legítimos y los demás eran todos bastardos. ¿Sí o no? Así se diría o no. ¿Y cómo pueden unos bastardos ser los patriarcas de Israel? Ser las doce, formar las doce tribus de Israel. ¿Puede o no se puede? No, eso es importante, entonces, entender ese punto. Eran hijos verdaderos, legítimos. Y todos de acuerdo a la norma de ese tiempo. Entonces, también Silpa se convierte en esposa legítima de Jacob. ¿Y qué dice acá? Versículo 10. Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo, Lea, vino la aventura y llamó su nombre Gad. Esto es, fortuna. Y el nombre Gad quiere decir varias cosas. Primero quiere decir un ejército o preparar una fuerza especial. Fuerza preparada, sí. Fuerza de élite, ¿no? Entonces, tipo, vengo con todo. Ayúd con todo, hermano. O sea, el famoso que ya quedó atrás, pero de repente resurge otra vez. Y también quiere decir dicha. Dicha o esperanza o fortuna o... Más o menos, entonces, Lea lo que entendía, volví a renacer. Estoy de vuelta. O sea, no estaba muerto. Estoy otra vez acá. Estoy en la lucha. Estoy en la pelea. Una lucha y nada hace ella conservándose. Porque supuestamente ella ya quedó atrás. Pero nuevamente, dice que estoy de vuelta. Y eso significa Gad. Continuar. Luchar. Después, versículo 12, ¿no? Luego, Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob y dijo, Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Acer. O de Acer también. ¿Qué significa feliz o felicidad? Quiere decir, Acer, quiere decir que Lea ahora va a tener felicidad. Eso significa. A partir de esto, porque ya tiene los cuatro hijos que tuvo ella, después los dos más que tuvo ahora con su sierva Silpa. Eso ya es una felicidad inmensa. Quiere decir que la felicidad está en que vos puedas tener abundancia de fruto. Ahí está la felicidad. Eso es tanto. Primero la aventura. Regreso otra vez. De la caída, regreso. Ahora, de mi regreso, veo la felicidad. Tengo felicidad absoluta. Bueno, ¿y qué pasó después con Raquel? Imagínense Raquel cómo se quedó. Ya Lea tiene entonces seis, cuatro de ella y dos de su criada. Y Raquel se quedó con dos de su criada. Versículo 13. Y dijo luego Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Acer. Eso ya dijo. Bueno, fue Rubén, y atienden el versículo 14, ocurre algo extraño. Fue Rubén, Rubén es el hijo mayor, el primogénito de Jacob, de Lea. En tiempos de la siega, de los trigos. ¿Cuándo era el tiempo de la siega, de los trigos? Para poder entrar acá en contexto. Tiempo de Sucot. Tiempo de Sucot. Y halló mandragoras. ¿Sí es? Mandragoras. En el campo. Y las trajo a Lea, su madre. Y dijo Raquel, a Lea, te ruego que me dé las mandragoras de tu hijo. Ahora, ¿qué es mandragora? ¿Será que? ¿Eh? Nadie, nadie puede entender qué será. Dudain. Dudain, dice en hebreo. Por favor, dame los dudain. Que hasta ahora no se entiende. Se creía que era una fruta tipo que hacía... ¿Cómo se? ¿Eh? Le daba fertilidad al hombre o le hacía más deseable, así, ¿no? Así, ¿no? Algo así. Afrodisiaco se dice. Se creía. No significa que sea. Se creía. Y también que era muy difícil encontrar. Que no cualquier persona encontraba. Estaba por ahí. Y lo que ocurría era que Rubén, viendo que su mamá tenía tanto deseo de dar otra vez hijos, de tener hijos, tenía mucho deseo, se creía entonces que Rubén, entonces por eso se fue y pidió, buscó las mandragoras para su mamá, para darle otra vez consuelo. Recuerden que Lea era melancólica y con esta situación peor. Aunque ella acababa de tener dos hijos de su sierva, pero Rubén notó que mi mamá sigue mal, entonces fue y buscó y hasta que encontró esa planta milagrosa, planta que podía hacer que alguien pueda otra vez tener bebé o ganas de tener bebé, qué sé yo. Esa es la idea. Estás entendiendo, atacando. Eso es lo que se cree. Pero, ¿qué pasó? Fíjense en el versículo 14, ¿no? Y Rubén, en tiempo de la siega, los trigo halló la mandragora en el campo y las trajo a su madre. Y dijo Raquel, de repente aparece Raquel. Y miren qué le dice. A Lea, te ruego que me des las mandragoras de tu hijo. Aparece Raquel ahí cuando, yo me imagino que Lea, ah, gracias hijo, trajiste estas cosas. Estaba contenta, feliz. Por esas cosas. Pero en ese momento aparece Raquel y le pide. Dame esa mandragora. Como tipo que le exige, no le pídelo, le exige. Y qué hace Lea, del versículo 15. Y ella respondió. Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandragoras de mi hijo. Le reclama, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Peante más falta. De y pese y las semenas. Y ahora quiere lo que yo puedo, la oportunidad que tengo de conquistarle otra vez. Vos me querés quitar también. Porque lo que se decía era que estas plantas hacían, daba un poder de conquista, algo así. Eran afrodisiacas. Pero entiendes, fue un matrimonio de cuña. Así le podía decir, ¿no? Vos ya querés, sos muy caprichosa que querés todo. Todo querés para vos. Me quitaste mi marido. Ahora querés también las mandragoras de mi hijo. ¿Qué es lo que no querés? Así le reclamó. Ahora fíjense, fíjense lo que hace Raquel. Y aquí, aquí Raquel hizo una mala decisión. Según la Torah, aquí ella hizo una mala decisión. A ver, versículo 15. Y ella respondió. Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandragoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandragoras de tu hijo. O sea, a ver, está acá Raquel, lea. Bueno, mira, Raquel le dice, dame las mandragoras de tu hijo y yo le voy a decir a Jacob que esta noche se quede contigo. O sea, que la prioridad siempre tenía Raquel, porque era la preferida. Si Raquel decidía que se vaya con alguien, que se vaya con alguien, entonces Jacob lo le decía. Raquel era la que mandaba sobre Jacob, aunque Lea era la esposa, la esposa de la primera esposa. Pero ahora ella está haciendo un trato, un acuerdo, ¿no? ¿Sí o no? Y el premio es Jacob. Jacob no sabe lo que está ahí, el trato entre mujeres. Esta noche él va a dormir contigo. Se va a quedar contigo si vos me das las mandragoras de tu hijo. A ver, ¿qué trato hace? ¿Qué le dice? Y cuando, en versículo 15, ¿no? Pues dormirá contigo esta noche por las mandragoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, Légate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandragoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Fíjense cómo le dice, yo te he alquilado. ¿Por qué le dice esto? Recuerden, solamente Jacob se iba con una de sus esposas si Raquel permitía. Si Raquel le daba permiso. Entonces era muy difícil para que las demás puedan darle hijo a Jacob. Pero vemos que en los tiempos que se le dio, tuvieron hijos. Ahora nuevamente le pide, pero Lea hace mucho tiempo que dejó de dar a luz. Además no va a usar las mandragoras, las mandragoras va a usar Raquel. Entonces se puede decir que Raquel va a salir ganando. Raquel en su mente que tiene, él se va a ir a acostar con ella, pero no va a pasar nada porque yo tengo las mandragoras. Y mañana va a estar conmigo y yo voy a quedar embarazada. Gané. Así ella estaba pensándome. ¿Por qué Jacob no tiene interés en Lea? Conmigo él quiere estar. Va a estar ahí, no va a pasar nada. Porque no hay mandragora. La mandragora es para darle ánimo. Para darle energía, fuerza. Entonces, pero según la Torah, el haber hecho esto, Lea, Raquel, hace que ella no quede delante de Dios como la esposa principal. Delante de Dios, ella es como Esaú. Perdió su primogenitura. Porque Jacob representa el patriarca, es Israel. De ahí va a salir el pueblo de Israel. Ser la esposa amada de Jacob era lo más importante. Pero ahora ella le está alquilando, le está ofreciendo, le está entregando. Entonces no está considerando el valor que tiene su esposo. Está haciendo como juego. Por eso, en la sepultura de Jacob, ¿quién estaba a su lado? Lea. Lea estuvo en su sepultura, hasta el final de su día. Aquí entonces, Raquel perdió la oportunidad de ser sepultada con Jacob. De quedar como esposa elegida. Al final quedó Lea, la esposa elegida por Dios. Bueno, ¿qué ocurrió? Y lo más chistoso de esto. La otra que llevó las mandrágoras porque esperaba que haga efecto. No pasó nada. Versículo 17. Y oyó Dios a Lea, y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Sin mandrágoras ni nada. Simplemente porque tuvo la fe. Simplemente porque nuevamente ella se quedó en manos de Dios. Porque tranquilamente podía decir, podía pensar Lea, pero si yo le entrego esta planta, este milagroso remedio a mi hermana, va a tener ella resultado y yo no voy a poder salir con nada. Eso es cuando la gente cree en cosas sobrenaturales o remedios milagrosos o cosas así, ¿no? O hechizos o brujería o cualquier otra cosa. Cuando vos crees en esas cosas, termina siendo decepcionado. Vos crees en cosas raras. Acá nunca explica la Biblia que esto era de verdad poderoso o no. Era un pensamiento nomás que se tenía en ese tiempo. Como hoy en día también. Hoy en día también la gente tiene mucho pensamiento. Con hechizos, remedios, oraciones, maneras. Tiene mucha creencia de que va a pasar cosas. No, piensas de moño, pesas de llavo, pesas de cota, pesas. Si este muñequito le ponía ahí, se va a enamorar de vos profundamente. Hay mucha gente que piensa así, ¿no? Amarres eternos, dice, ¿no? Venga aquí, le hacemos los amarres eternos. Siete fumadas. Y ya. Destruimos a tu rival. Así lo salen algunos, ¿no? Eliminamos a tu rival. Te traemos al hombre amado y amarramos. Hacemos que se vuelva loco por ti. Y la gente cree. Y se va. A ese tipo de cosas. Es así o no decir. Tiene mucho éxito. Porque cada día la gente está más concentrada en cosas fuera de lo que viene de Dios. Que en las cosas de Dios. Cada vez está más esperanzado en él. Escuché una vez de una persona antes, ¿no? Que estaba tan desesperada porque su hija estaba enferma. Que dijo que le iba a entregar su alma al diablo. Si su hija se curaba. Era hermano. Pero él dijo así. Que si mi hija se cura, le voy a entregar mi alma al diablo. Hasta ese punto llega la persona. Bueno. ¿Qué pasó? Concibió. Versículo 18. Y dio Lea. Y dijo Lea. Dios me ha dado mi recompensa. Por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isaacar. ¿Y qué significa Isaacar? Isaacar significa renta o alquiler o disputa también. O premio. Premio significa Isaacar. Entonces de acuerdo a la situación que estaba viviendo Lea. Dijo. Este es un premio. Por haber yo confiado en él. Y no en estas cosas. Estas mandrágoras. ¿Sí o no? Y mientras tanto. Raquel seguía sin nada. ¿Se dan cuenta, no? Ese es el trabajo de Dios. Y no solamente quedó ahí. Versículo 19. 19. Después concibió Lea otra vez. Y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Seis hijos ya. De Lea. Más dos de su sierva. Son. Ocho. Soy buena en matemáticas. Ocho. Ocho hijos ya. Dice. Y dijo Lea. Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido. Porque le he dado a luz seis hijos. Y llamó su nombre. Sabulón. ¿Y qué significa sabulón? Dice que significa morada. O habitación. O permanecer. Permanecer. Eso significa sabulón. Entonces. Lea que entendió. Creo que. Ella ya por la fe. Ella ya no estaba pensando en Jacob. Creo que Dios. Me va a permitir. Permanecer. Con mi marido. Y al final. Se fue así. Porque ella. Fue a la tumba con su marido. Los dos juntos. Fueron sepultados. Dios me ha dado. Esa dicha. Esa es la dote. Por eso se le dice. Dote. ¿No? A lo que voy a entregar. Para recibir a tu esposa. Voy a entregar una dote. Un dinero. Y te entregan tu esposa. Y ella mora contigo. Mientras vos no entregues la dote. Ella no mora contigo. Entonces. Lea dice. Yo fui. Bendecida. Grandemente. Mi marido. Va a estar conmigo. Para siempre. Así ella creía. Sigamos. Y dijo. Lea. Dios me ha dado. Una buena dote. Ahora morará conmigo. Mi marido. Porque le he dado a luz. Seis hijos. Y llamó su nombre. Sabulón. Después dio a luz. Una hija. Y llamó su nombre. Dina. Al final también. Salió otra hija más. Que le puso por nombre. Dina. Una sola hija tuvo. Jacob. Entre montón de. De varones. Aunque algunos comentan. Que pudo haber tenido más. Pero es un comentario. Que solamente se le menciona a Dina. Porque ella. En su vida. Aconteció algo. Y por eso se le menciona a ella. Pero. Creo que son. Puro. No sabemos. Acá dice que solamente es Dina. Y solamente es Dina. Después. Y se acordó Dios de Raquel. Fíjense que también Dios estaba pensando en Raquel. Porque dice que Dios se acordó. Dios no se olvidó. De ella. No por nada. Dios le puso como esposa de. Jacob. Y la oyó. Dios. Y le concedió hijo. Este. La oyó Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué andaba haciendo Raquel lo último tiempo? Si ya andaba orando. Ya no le quedaba más nada. Ya veía que su hermana tenía uno. Tenía otro. Ya tenía ocho. Nueve. Ya. Solo le quedaba orar. Y clamar a Dios. Tenga misericordia Señor. Y Dios. Abrió su vientre. Y le concibió. Y concibió. Y dio a luz. Un hijo. Y dijo. Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre. José. Diciendo. Añádame el Señor. Otro hijo. Y el nombre de José quiere decir. Yosef. No en hebreo. Esto es. Añade. O ser añadido. ¿Qué quiere decir? Raquel después de tener ese hijo pensó. Quiero que me entregue otro. Quiero que me dé otro. Pero. Hay que tener en cuenta el corazón de Raquel en este momento. Dios le permitió de tener un hijo. Ella no podía. Ya han pasado muchos años. Y Dios le dio ese milagro. Entonces. Ella quiere otro. Pedía otro. Pero su corazón nunca se conectó con Dios. Es como. Tengo uno. Quiero más. Deseo más. No me conformo. Pero en su caso. Ella tendría que ya estar súper feliz con ese hijo. ¿Entienden? Tendría que estar súper contenta. Pero no. Ella no se conformaba. Quería más. Y José va a ser el que. ¿Por qué añade? Porque en el futuro. Él iba a ser enviado a Egipto como esclavo. Y después. Él iba a llegar a ser gobernador. De Egipto. Y se iba a casar con una egipcia. Y iba a tener dos hijos. ¿Cómo se llamarían sus dos hijos? Manasés y Efraín. Que cuando Jacob vaya a Egipto. Por llamar a José. Después Jacob le va a adoptar. A sus dos hijos. Estos ya van a ser. No van a ser más mis hijos. Los hijos que te nazca después. Van a ser tuyos. Por eso muchos dicen que José tuvo más hijos. Pero esos ya no están registrados. Porque solamente fueron registrados Manasés y Efraín. Porque Jacob lo adoptó. Entonces al adoptar Jacob. Dos hijos nacidos en Egipto. ¿Qué está pasando? Se está añadiendo. Ya a los doce que él tenía. Entonces Manasés y Efraín. Se añadieron. Y al final vemos que en la repartición de la tierra. Ellos recibieron también su herencia. Por eso está la tribu de Manasés. Y está la tribu de Efraín. ¿Y qué pasaría con la tribu de Efraín? La tribu de Efraín. Después pasando muchos años. Sería dispersada. Entre las naciones. Y se multiplicaría por montón. Por eso Efraín significa. Multiplicidad. Multitud. Entonces ahí se añadirían ya. Se añadirían ya. Muchísimos. Al pueblo de Israel. ¿Qué le parece ese nombre José? Era bien profético. Bien profético. Bueno. Y llamó su nombre José. Diciendo. Añádame el Señor. Otro hijo. Bueno. Después vienen ya. Los conflictos que tiene. Jacob con su tío Labán. Pero eso vamos a compartir en otra oportunidad. El otro. El próximo culto. Porque es muy interesante ahí. El conflicto ya. Ya acá está Jacob con sus cuatro esposas. Con sus trece hijos. Y ahora él quiere irse ya a su casa. Ya él se siente completo. Ya llegó la hora. Dios ya le llama. Dios ya le dice. Tienes que regresar. Todo lo que Jacob está pasando en esta situación. Es el proceso que el pueblo de Dios iba a pasar en el exilio. En el exilio el pueblo de Dios. ¿Qué pasó? Pasó dificultades. Situaciones difíciles. Pero Dios. ¿Qué fue haciendo? Fue multiplicando las naciones. Todo fue multiplicando. El pueblo de Israel se fue multiplicando. Se fueron aumentando. Y un tiempo llega en que Dios empieza a llamar a su pueblo. A su oveja perdida. Quiere que regrese para cumplir su pacto con ellos. Entonces Jacob tiene que regresar. ¿Y con quién se va a encontrar cuando regrese? Con Esaú. Esaú es la oposición. Es el que se opone a que Dios cumpla su voluntad con Jacob. Hoy en día también fijémonos un poco. Dios nos está llamando. ¿Sí o no? Dios nos está llamando a retornar a los pactos, a las promesas. ¿Pero con quién nos encontramos? Con alguien que se opone. ¿Quién se opone a los que están regresando a los pactos y a las promesas? ¿Quiénes son los que se oponen? Para identificar a Esaú. A ver. ¿Quiénes son los que se oponen? Cuando uno quiere regresar a los pactos, a las promesas, a lo que Dios estableció. ¿Quién te aparece y te dice, no, no, no es así, no, no? De ahí ya están sabiendo quién, ¿no? La cristiandad actual. Entonces, en medio de la cristiandad actual se encuentran Jacob y Esaú. Ahí están. Jacob y Esaú están en medio de la cristiandad. ¿Cuál es la diferencia? Un día, cuando se cumple el propósito de Jacob, cuando se cumple el plan que Dios tenía establecido, él ya quiere regresar a casa. Como el hijo pródigo. Cuando estaba en un lugar, dijo, ¿qué haré? Cuando vuelve en sí, dice, volveré a la casa de mi padre. Quiere regresar. ¿Pero quién le impedía? ¿Quién le quería impedir? Su hermano mayor. ¡Ah, ese malvado! ¡No quiero que venga acá! Igual también. Entonces, cuando los llamados por Dios empiezan a querer regresar, aparece en medio de la cristiandad también la otra descendencia llamada Esaú, que es enemistad. Porque la Biblia dice que Esaú, o sea, Malet será enemistad para siempre con Jacob, dice. Entonces, tenemos que ver dónde está esa enemistad. Está en medio de las religiones tradicionales. Que no, la Biblia me dice así, que este era para los judíos, por eso van a escuchar ustedes. No, esto es para los judíos, esto es para los hebreos, esto no es para nosotros. Rechazan. Menosprecian la primogenitura. Por lentejas, por comida, por cosas del mundo, por pan dulce, por sidra, por arbolito de Navidad, por lechón. Ustedes saben que por un lechón en el horno, algunos han rechazado las promesas de Dios. Ahí, estamos viendo, ¿no? En este tiempo vamos a ver temporada de Esaú. Todo se va a vestir de rojo. Recuerden que Esaú es rojo. Edom. Todo es rojo. Entonces, lastimosamente, ahí se empieza a ver la diferencia. Esa lucha. Bueno. Entonces, hoy hasta aquí, vamos a compartir. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro de Génesis. Para cualquier información, comuníquese al 0981-6046-77. Bendiciones y hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.